Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He comentado en ocasiones en este canal que realizar una reconstrucción en un trasplante de pelo de la zona del temple, los piquitos que tenemos aquí, es una tarea bastante complicada. Solo unos pocos doctores a nivel mundial controlan tanto la técnica como los conocimientos necesarios para hacer una reconstrucción de la zona del temple de manera correcta y que se quede lo más natural posible. Lo que vamos a ver en este vídeo es una operación en la que se ha realizado una reconstrucción de la zona del temple y que no se ha controlado esto y que no ha tenido un resultado muy satisfactorio. Quiero que te dejes un enorme like para agradecer a este usuario que haya querido compartir su experiencia con nosotros y nos gustaría mucho leer tus opiniones en la caja de comentarios. Mira, cuando hago así, se me mete el flequillo en el ojo y ¿quién iba a decir a mí en su día que se me iba a meter el pelo del flequillo en el ojo? O sea, algo que era impensable, pero no el de otra persona, el mío. O sea, se me ha metido... Os voy a poner las fotos del resultado de 9 meses de un trasplante de pelo que se realizó en Turquía y en el que no se controló exactamente la reconstrucción de la zona del temple y no se tuvo en cuenta ciertos factores que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Aquí tenemos la foto y como veis, se nota bastante que esa zona se ha reconstruido en una operación. Vamos a ver lo que a priori es lo que realmente nos llama la atención en esta zona. Incluso si lo hacéis vosotros en casa y miráis la zona de lo que es por encima de la patilla, la zona del temple, esa zona por norma general es muy débil y es lo que le ocurre a este usuario. Si os fijáis bien, el cabello de la zona nativa, es decir, el cabello que había antes de la operación, es muy finito y en comparación con las unidades trasplantadas, destacan mucho estas últimas. Eso es porque estoy seguro de que utilizaron unidades de la zona adorante de la parte de atrás para hacer la reconstrucción de esta zona. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de reconstruir un frontal es dar la máxima naturalidad posible porque esta zona tiene probabilidades de seguir retrocediendo con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre si retrocede? Esas unidades nativas se van a caer, pero las unidades trasplantadas no se van a caer. Por eso es muy complicado trabajar esta zona. Ha faltado un diagnóstico de un médico especialista. Esto se tendría que haber tenido en cuenta a la hora de realizar la reconstrucción. Pero no es solo esto, hay que ver más cosas. La dirección yo creo que se ha dado correctamente, pero el ángulo es erróneo. Porque si os fijáis, las unidades como que levantan, como que están muy anguladas hacia afuera. Esto se tiene que tener muy en cuenta porque si no, no se queda natural. Y lo que harán las unidades será resaltar mucho más que las unidades nativas. Es que realizar una operación en un temple es muy complicado. No es poner pelo y ya. Es tener muchos factores en cuenta para evitar este tipo de cosas. Hay otro fallo y esto tendría que confirmarlo con un médico que se dedique a realizar reconstrucción de la zona del temple. Y es que no se han utilizado solo unidades de un solo pelo. Sino que en la segunda línea del temple encontraremos unidades de varios pelos. Que al final hacen que destaque muchísimo más esa diferencia del cabello nativo al cabello trasplantado. Aquí si puedo dar unos pequeños consejitos de barbero, que es algo pues a lo que me he dedicado mucho tiempo. Y es que yo creo que para poder realizar una reconstrucción de esta zona, además de coger pelos de un solo folículo, se debería de haber cogido pelos de la misma zona. En una zona que hubiera un poquito más de densidad, en la que no se hubiera notado esa extracción. Pero al utilizar pelo de la misma zona se hubiera dado un acabado mucho más natural. Porque tendrían todos el mismo grosor. No como en este caso que se han utilizado unidades gruesas de la parte trasera de la zona donante. Y esto pues hace que todavía destaque mucho más. Aquí ya dejamos a los médicos y nos vamos a centrar en qué puede hacer un barbero para disimular esto. Es decir, qué puede hacer este usuario gracias a su barbero o a su barbera o su peluquero o su peluquera. Esto es muy sencillo. Pero puede dejarse el pelito más corto para evitar que se note tanto esas unidades trasplantadas. Pero el problema es que las raíces todavía se van a ver muy gruesas. Y en el momento en el que empieza a crecer van a volver a destacar por encima del cabello nativo. La otra opción será dejarlo más largo, quitar un poquito más de pelo en esa zona del templo donde están las unidades más gruesas. Para que las unidades nativas tengan más, un largo mayor y puedan destacar por encima. Pero esto al final, poco a poco tendremos que ir recortando el pelo. Porque al final acabarán destacando. Incluso podríamos dar un pequeño toque de vaciado. Pero en estas zonas es muy complicado vaciar cuando tenemos una bajada de densidad. Como por ejemplo la que tiene este chico. Porque si no, no lo hubieran hecho esa pequeña reconstrucción. Lo que muchos estaréis opinando es hacer una nueva operación para hacer una extracción de ese cabello y colocarlo en la zona receptora. El problema es que eso puede dejar una pequeña cicatriz. Esta cicatriz ya sabéis que se conoce como mácula atrófica blanca puntiforme o white dot, puntito blanco. Y esto como son primeras líneas y no son zonas con mucha densidad, se puede quedar esa pequeña cicatriz. Que sería muy pequeña y prácticamente no la vería nadie, pero estaría ahí. Luego podríamos hacer un trasplante para cambiar esas unidades. Pero si están mal anguladas, en ese canal ya no se puede poner una unidad que se quede bien angulada. Entonces, complicado. Redensificar esa zona es todavía peor y yo creo que no se quedaría bien. Una opción y que ya he visto en un resultado que tuvo una mala angulación y una colocación errónea de folículos en una zona del temple es la fotodepilación. Algo que no dejaría marca y que haría que perdiéramos esos folículos que ya no se podrían aprovechar. Pero evitarías tener que hacer una nueva cirugía y además podrías retirar ese pelo que se viera más suave o que no se viera tan salvaje ese cambio. Y evitarías tener cualquier marca o cicatriz. Sé que se puede hacer, pero desconozco el modo de uso o el cómo se hace. Porque la verdad es que he visto el resultado, he visto el antes y el después, pero no os puedo decir cómo es el proceso porque no pude verlo. Si os interesaría que vieramos el tema de la fotodepilación enfocada a una reconstrucción en un trasplante de pelo mal realizado, pues os lo dejáis en comentarios. Y yo ya me informaré de con qué puedo hablar para traer más información aquí al canal. Todo esto al final son posibilidades, son, digamos, alternativas. Pero ya sabéis que esto depende mucho del profesional y del caso de la persona. Y esto lo tenéis que ver, si os ha pasado, lo tenéis que ver con un médico que tenga bastante experiencia en este tema. Todo esto al final son pautas, son consejos, son recomendaciones, son alternativas, son ideas. Pero ya sabéis que esto al final es para tener claro qué podemos hacer y que hay opciones para poder corregir un resultado como este. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Creo que ha sido un vídeo súper interesante. Mando las gracias a este usuario por dejar que compartamos lo que le ha pasado. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que aquí tenéis un montón de redes sociales y me gustaría mucho leer qué opináis en la caja de comentarios. Gracias amigos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo con un tema interesante sobre el mundo del trasplante de pelo. Gracias y nos vemos.